La música está presente en nuestro día a día, en casa, en los coches, en las tiendas. La industria musical está teniendo cuantiosas pérdidas. Este sector se ve especialmente afectado por la crisis, con un 21% de IVA en productos culturales, entre ellos los musicales. Creemos que hay grandes diferencias de ganancias entre los distintos agentes de la cadena de valor, sobre todo entre los autores y los productores. La piratería está aumentando cada vez más, sobre todo el top manta y las descargas ilegales. Pensamos que los nuevos formatos para la reproducción de música son necesarios para que la industria pueda adaptarse a las nuevas tecnologías y no se quede anclada en el pasado.